¿Cuánto más va a tardar esto? Tu hija se encuentra al teléfono, se está ejecutando la encriptación ¡Demonios! ¿Qué ocurre, Grim? Se trata de los datos que obtuviste de la torre Es imposible que los georgianos hayan podido averiguar tanto sin un hombre infiltrado en la CIA Fisher, ya puedes ¿Papá? Sara, hola ¿Dónde estás? De camino a casa Esperaba tu llamada la semana pasada Surgió algo, lo siento No pasa nada, ¿estabas en Georgia? Quiero, sabes que no puedo responderte a eso Ya lo sé, solo estaba mirándola ¿Sara? ¡Sara! ¡No! Grim, Sonsier Wilkes ¿Estáis bien? Creo que sí Espero que todos estén bien ahí atrás Acabamos de tener un aviso de choque falso Nunca he visto nada igual El Ministerio de Obras Públicas se ha vuelto loco ¿Alguien tiene conexión con el Zerekelon? Aquí estoy, Fisher ¿Qué diablos está pasando? Nicolás ha declarado la guerra a los Estados Unidos ¿Qué? Los georgianos han dañado nuestras comunicaciones, el transporte y la red eléctrica Aún desconocemos los daños ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? Nicolás nos ha pillado desprevenidos Solo contamos con el portátil que cogiste de la torre ¿Mi hija? Sí, ya lo sé Ya he enviado a varios hombres hasta allí El país entero está patas arriba Tengo que ver a Sara Ya sabes lo que tienes que hacer Mientras no encontremos a Nicolás estamos indefensos Tú dirígete a la CIA Tu misión está en una situación crítica Un fallo en el hospital militar Redford de Mississippi Ha provocado 17 muertos y más de una treintena de heridos Quedaron destruidos los generadores de energía y de reserva del condado Dejando Un tren militar que se dirigía a Norfolk, Virginia Chocó con una línea ferroviaria comarcal Tras un aparente fallo en el sistema automático de ruta El ejército americano aún no ha sacado la carga del tren Aunque las autoridades federales han realizado la evacuación en un radio de 52 kilómetros alrededor de los restos Aunque no se ha facilitado de forma oficial el número de muertos Las primeras informaciones indican que se elevan a más de 40 soldados Se cree que las bajas de civiles son mucho menores Periódicos que hablan de terrorismo cibernético Crisis de la información Una guerra de la información Sea lo que sea hay que ser conscientes de que ningún americano está a salvo Mientras no movilicemos Los equipos de rescate que tenían desactivada la red de información No pudieron reaccionar ante el accidente durante casi una hora Los heridos fueron convirtiéndose en víctimas a medida que Para Combine Nicolás, el presidente es georgiano que sigue en paradero desconocido Aunque esa primera oleada de terrorismo cibernético se centró en objetivos militares Los servicios de inteligencia sugieren que un objetivo civil a gran escala podría ser fácilmente Ya se han enfrentado al horror y han triunfado Y prometo a los ciudadanos americanos que volveremos a triunfar La tierra es un lugar demasiado pequeño para que los responsables de estos actos puedan esconderse Los Estados Unidos y sus aliados promulgarán una justicia que será veloz, sincera y totalmente Hora de ponerse a trabajar Fisher, te lo repito No podemos permitirnos ninguna baja La NSA no opera en los Estados Unidos Nosotros no espiamos a otras agencias Yo no estoy aquí Eso es, pierdes tus privilegios hasta que la misión haya acabado Hemos puesto en marcha un cronómetro en tu satélite operacional Para detener los aparatos del sistema de ventilación Tendrán muy poco tiempo para utilizarlos para la inserción Tenemos que seguir las reglas, Bartóbal Podría estar haciendo muchas cosas Solo unos minutos más ¿Quién me ha denunciado? Sí, razonable, hombre Claro que tú no puedes decírmelo Es el reglamento Espero que no estés haciéndome perder el tiempo por tener una abuela árabe Eso es ridículo ¿Sí? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo último que quieres en estos momentos es responder preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No tiene muy buena pinta. ¡Gracias! Y ya está. Bien. ¡Ah! ¡Ah! Sí, estoy seguro. Es que estoy cansado. ¿Horas extras? Voy por las 15. Es una crisis, hombre. Tiempos difíciles. Y por eso tengo que volver. Ya, nos veremos. ¡Ah! 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 Todo despejado. Debido a recientes acontecimientos, todo el personal de seguridad permanecerá en patrulla nivel 3 hasta próxima notificación. ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Wilkes está en posición para la extracción. Está con el agente especial Baxter, un experto en interrogatorios. Tienen un camión de camuflaje, un camión de camuflaje aparcado en la parte trasera. Gracias. 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 Hay un problema más partido. Un detective de seguridad de la CIA está hablando con Junior Wilkes y Baxter. ¿Cómo han sido localizados? No estaban escondidos. La presencia de la NSA en Lali es totalmente legítima. El único problema es que hemos convertido. Eso es. Un loco de los sistemas de captación de señales con un burócrata inconsciente a su lado no es demasiado bueno. Así que procura que no te vea. ¡Gracias! 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 ¿Quieres decir que de verdad a veces tratas con humanos? No mucho, pero sí. Asombroso. Entonces, ¿qué utilizas? No entiendo la pregunta. Ya sabes, ¿qué tipo...? ¡Madre mía! Creí que no se iba nunca. ¿Este es nuestro amigo? Ese es el hombre. ¿Dónde está Dougherty? Aún no le he cogido. Hay que moverse con rapidez. Lambert se está impacientando con el asunto de Caliatek. Iré a por él. No vamos a ninguna parte hasta que me entregues a Dougherty. No vamos a ninguna parte hasta que me entregues a Dougherty. ¿Te ha hablado Lambert sobre Sarah? No. Ella está bien. El desmayo la asustó, pero se encuentra perfectamente. No te emociones demasiado. Sacamos de aquí. Gracias, Wilkes.